Los oyentes, doctor Fernando, Rusia está traspasando todos los límites en medio de esta invasión sin justificación contra Ucrania. Usted ya lo anunciaba más temprano, ayer las tropas rusas lanzaron un misil que impactó contra un centro comercial de la ciudad de Kreminshuk, ubicada en el centro de Ucrania. En el momento del ataque, el gobernador regional, Dmitry Lunin, informó a través de la red social Telegram que dentro del centro comercial se encontraron más de mil personas y que el edificio estaba completamente en llamas. Esta mañana de Europa, las autoridades ucranianas han confirmado que hasta el momento el ataque ha dejado al menos 16 muertos y más de 40 heridos, pero agregaron que el número de víctimas podría ser más elevado. Inmediatamente ayer el presidente Volodymyr Zelensky se pronunció afirmando que esa zona de Ucrania, doctor Fernando, no es de importancia militar ni estratégica ni tampoco implica un riesgo para las tropas rusas, que solo se trata de gente tratando de hacer su vida normal en medio de la guerra y recalcó que es inútil esperar humanidad de parte de Rusia. También ayer se registró otro bombardeo sobre Lysinshank, que es una ciudad al lado de Severodonés, que por cierto ya fue tomada por los rusos, esto en la región de Donbass. Unos ocho civiles ucranianos murieron y 21 más están heridos, doctor Fernando. Bueno, Sergey Gaidai, que es el gobernador de la región de Lugansk, informó también por Telegram que los rusos habían disparado contra una multitud de personas con lanzacohetes múltiples, mientras estas personas recogían agua de un depósito. O sea, bueno, todo contra la población civil. Lysinshank, doctor Fernando, es el siguiente objetivo de las fuerzas rusas, después de haberse tomado la semana pasada Severodonés, la orden de las tropas ucranianas fue abandonar esa ciudad porque no tenía ningún sentido seguir luchando en esa localidad, pues toda la infraestructura esencial fue destruida. Mire, en Severodonés, el 90% de la ciudad quedó dañada. El 80% de las casas tendrán que ser destruidas cuando se acabe la guerra y volverlas a hacer si se quiere habitar nuevamente en esa zona. El número de muertos también estaba creciendo demasiado y decidieron las tropas ucranianas, pues, desplazarse a otras zonas y ya dejar el control de Severodonés a Rusia. Lysinshank, doctor Fernando, es la última ciudad importante que le queda a los rusos, entonces, para conquistar la zona de Lugansk, que es una de las provincias, junto con una segunda muy importante, en la zona industrial del Donbass. Hace pocos minutos, el portavoz del Kremlin, esto hace unos días, 15 minutos, aseguró que la ofensiva de Rusia en Ucrania solo se detendrá cuando el gobierno y el ejército ucraniano se rinda, que hay que ordenar a los soldados ucranianos que depongan las armas y que Ucrania debe cumplir, doctor Fernando, con todas las condiciones fijadas por Rusia y al hacer esto, pues, entonces, que la invasión se terminaría en un solo día. Entre tanto, y usted también ya lo decía, Rusia ha entrado en una suspensión de pagos, pues, ha vencido el periodo de gracia que tenía para pagar un bono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana, pero ha explicado el Kremlin, doctor Fernando, que sí tiene el dinero para pagarlo, pero que por las sanciones de Occidente, sus reservas de divisas en el extranjero están congeladas y que por eso no pueden hacer los pagos. Y aquí, en Madrid, doctor Fernando, todo está listo para la cumbre de la OTAN, que comenzará mañana, 29 de junio, y se desarrollará en el recinto ferial IFEMA. Hay un despliegue de seguridad que ni les cuento, creo que nunca antes se había visto en la historia de España, estaciones de metro están cerradas, el paso vehicular está restringido, sobre todo por los alrededores de IFEMA, del Palacio de la Moncloa, que recordemos es la sede del gobierno español, y también por el Paseo del Prado, que es una zona donde se estarán hospedando los jefes de Estado y sus delegaciones. El presidente Volodymyr Zelensky comparecerá en la cumbre por videoconferencia, y Suecia y Finlandia también están invitados como países y candidatos para ser parte de la alianza. Ay, Dios mío, qué horror esto, pero a Rusia no le pasa nada, sufriendo a su nuevo zar, al señor Putin, y el mundo sigue su marcha, y Rusia hace lo que le da la gana, asesina civiles, ataca centros comerciales, qué valor, ¿no?, qué valor de las tropas rusas, Dios mío, lo que está sucediendo. Y vamos a ver qué pasa en la reunión de la OTAN, probablemente lo de siempre, es decir, probablemente nada. Nada, sí señor. Sí, sí señor.